para esta nueva colaboración con bonpreti he recibido estos tres esmaltes y también una placa de estampación en este tutorial vamos a hacer unas uñas con piñas para hacerlo además de usar los dos tonos de bonpreti necesitarás una base transparente un pintaguñas blanco un tono aguamarina top coat un pincel fino y si quieres también un dotting tool empieza aplicando la base transparente ahora que ya la tiene seca pinta la uña del dedo meñique corazón e índice de color amarillo y el resto de blanco en las uñas blancas vamos a hacer las piñas las puedes hacer con el pincel fino o con el dotting tool del mismo tono amarillo de bonpreti las bordeamos y hacemos las franjas interiores con el tono marrón hazle las hojas con el tono aguamarina y aplica el top coat para finalizar si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales hasta la próxima manicura